y hola que tal amigos de youtube como ustedes con un vídeo más para el canal amigazos hoy estamos aquí en el mapa derby y hoy tenemos algo diferente amigazos hoy no vamos a hacer como hoy hoy no vamos a hacer como hoy vamos a hacer una partida de demolición con todos los camioncitos aquí están los camioncitos ya listos y estamos y hoy lo que vamos a hacer es una partida de demolición vamos a darle duro a todos los camiones a ver quién queda en pie amigazos y pues ahí está ya me dieron a mí el primer lleguecito el colega un gato y pues vamos a agarrar velocidad para ver a quién le damos también caña y me dieron nuevamente un no pues si me está yendo como en feria me están dando bien ahí viene jose ahí jose jota queriendo darle vamos vamos community no vaya a dejar que el camioncito se te quede sin power que te acabe en el motor y no puedas hacer nada y pues vamos a continuar amigazos vamos a ver a quién a quién quién es la víctima para darle vamos a darle aquí está al colega vera jesús vera y ahí estamos y aquí tenemos al colega brian brian y pues ahí está amigazos esto es lo que vamos a hacer el día de hoy vamos a a divagar vamos a relajarnos un poco de moliendo camiones amigos de moliendo camiones y pues si ahí está amigos ahí tenemos al avic jesús vera el colega bunjato brian y pues a medida yo creo se van a ir agregando más compañeros el colega ripper el colega alfa gamer y otros ahí que se van a ir agregando amigazos bueno pues excelente hoy lo vamos a dejar con esta partida que se llama demolición hoy vamos a demoler los camioncitos amigos bueno pues vamos a tirar un poco el estrés ahí chocando los camiones y pues vamos a ver quién vamos a darle ahí le dimos ahí un lleguecito el colega bunjato quien mi camioncito si ya se mira bastante maltratado bastante maltratado mi camioncito y pues si me siguen dando si me siguen dando me van a dejar sin sin motor me van a acabar me van a acabar el en la fuerza del camioncito bueno amigazos pues ahí los vamos a dejar ahí con este videito y a ver qué tal nos va y nos veremos en un próximo y el próximo será un convoy excelente adiós y 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 Toco Leo, piloneo, tú más al que yo, no creo Toco Leo, piloneo, tú más al que yo, no creo Yo coleo, piloneo Poco leo, piloneo Tú mejor que yo, no creo Hasta la amaneza Hasta la amaneza Hasta la amaneza Abre 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 la amaneza ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!